Vamos a bailar Vamos a bailar Pa' la señora Belén Oye, vintió el palo Vintió el precioso De regreso con el sonido Que lo bautizó Miguel Martínez El más al cumple medio Y Lago ya se quiere colgar de su fama Viene con ustedes Mi amor, mi vida Mi amor Mi amor Mi cielo Por qué te enojas tanto 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 Para la Santa Muerte nos cuida ¡O no ve enojas andeja! ¡Puede ser una de ellas! ¡Qué nos quiere hacer del sueño! ¡Puede ser… Y Don Roca, para el Pepe, Zamor Paola, el Semoso, el Zamor Paola, el Maldito Zombie, de la 22. Ya que no vamos a hacer nada, por él quiere molestarlo. Venga, salvo especial, dice para el famoso, el Guasó, el Pituco del Zamorlito del Monte, el Richa, el Lobo Choco Sabroso. Un amor impresionante como Fania 97, muy sabroso como Sonido Samurai, Adris, Amor César, Transación Brothers, Miranda, Ríguez, Amor Luz y Traveso de San Miguel, Chantita, Adicto a San Miguelano, el más sabroso, bendita sean ustedes. Para el bichín, ya que ese se llama, para el bichín, rebelde esa maluca, te juro que te abrazo, mi amor, no te veo, Hazán, perdón, abrazo, con todas mis curradas. Para mi bien, el Charly Messi, Ringo Che, sonido Simba, para Cristo con Martínez, siempre con el Miguelón. Quiere aquí, quiere en mí, soy el más bonito, que me va a gustar, que seamos felices, a que te hayan, que seamos muy felices, si están muriendo de mí. Únicas y originales ¿Acaso no te das cuenta si están muriendo? Únicas y originales, la bella es Forever ¿Acaso no te das cuenta? La pequeña Nati La bella Moss Tu mil amores, Jockey Villanlocas La bella Joss Hermosa Rexy Pingos y pingas Jeff Pequeña Piri Y otros del Ceseca ¿Por qué te enojas? Oye, Malbebe y el Papa Joss Todos los chocobiles plus Siempre con el Miguel López El más sabroso Lalo Chicha Navarro Metola El Gible El Canelo Da mi bella Francia Realización Más Esta noche el tío Solidero Latino Raúl Solidero hace movimiento Esa hermosa Carla Mirelli Venga Para Quijonas Tú sabías Para el donas y la hermosa jazz Casacas y pitucos De Tenacingo, malditos pochos Zacatecos de la Scala Puede ser una de ellas Que nos quiere hacer veñes Que nos quiere hacer veñes Ya que no... Para ser de UDK Yanjuatepec Buena vez de una más Una historia Marcada en la memoria Mi chamaco El Soni Almas Sonideras El Hidalgo El Más Sabroso Fabián Samor Estela Su doble que es sabroso Cristina Rodolfo Activo Mojichi Alexito Yanji Varias sabrosos Hermosa Sarita Márquez Fantasma Solero del Barrio El Lado La gente de Miraballe El Más Sabroso Salud para el Anilu Que se quedó y permite su casa En par del rata Para la hermosa Benito Chiquen Gobernante Samor Estela Yolki El Más Sabroso Bendita sean ustedes San José del Rico Rodri Miranda Solitario Para el Puey y César Ulises y Hernán La Pequeña Miranda Para el Guadelo Bien, bien, bien Para el Aventura Samor La Pequeña Miquel Vito Locos Barrancota El Más Sabroso Para el Mario y Manny Batos Compa Para Pequeñas Forever Vas a Chao Pachupo Canelo, Chiche Yoni Para el Chico Luchín Para las Garnes de la Nueva San Salvador Para el Chiquión Edgar Javi Para el Chiquión Edgar Javi Para el Chapas Para el Rana Y toda la Banda El Más Sabroso Es el Trave Venga Candelosos Sabrosos Para Adesito Que están con nosotros El Más Sabroso Si tanto dices que me han pasado Si tanto dices que me han pasado Si tanto que me han pasado El Benny y el M� La Jaroja Para el Chino y niño Para el Tocas El Pulgoso Para el Perro En cara de papa Si tanto dices que me amas Por si no me iré De cielo que hay un enero con un don en la mano Malditos tristes reportando José Lai de Neke Reyni Para el Criser Para el Hueso 71 Para el Hueso Manía Hueso 1174 Para el Chico Alucin Venga para Para el José Samor Mari La Princesa Dayana Callejero Para el Pitujo de Samor Malditos pochos Aveja y Corbatas Barrosito y el Donas Para toda la furia letal y famoso Samor la Princesita de Queen Nueva York Amor sabroso El más sabroso De Ecuador Para el Hueso 74 Y su esposa Nada más no me tapes el fondo Como dice Para César MP Para César MP